Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se me olvida el dolor. Bueno, agradecerle a Dios que ahora prácticamente es la tercera vez que estamos celebrando a las madres en este mes. Quiero dar gracias también a los patrocinadores que estamos de la mano con la empresa privada y con otras instituciones. Y ellos son parte de esta celebración también. Miguel Jaime Piedra prácticamente quiere tener ese acercamiento con la población usuluteca. Ahora lo hace con motivo de celebrar una vez más a las madres. Quiero decirle que me siento agradecido con Dios porque me da esa facilidad de poder tener algo para poderle celebrar. Ahora vamos a tener a lo que es el grupo Leyendas, vamos a tener a un gran humorista como lo es el Flaco Fran. Decirle a toda la población usuluteca que estamos haciendo esfuerzos porque esto se dé. Y tenemos ese compromiso con toda la población, no tal vez solo en estructura sino también en lo social. De estar cerca de toda la población. Bueno, como municipalidad estamos haciendo esfuerzos porque este Paseo del Calvario se mantenga o sea mejor cada día. Ahora nosotros tenemos un compromiso más grande con los emprendedores. Decirles que cada fin de semana para la municipalidad el mantener el Paseo del Calvario tiene un costo. Pero para esto la población usuluteca también tiene una invitación desde ya para que sábado a sábado asista lo que es el Paseo del Calvario. Y así darle ese mantenimiento y también que saquemos adelante lo que son los emprendedores y a nuestro municipio tan querido como lo es Usulután. Sin duda alguna con piedra está ganando Usulután. Muy contento, muy feliz, una experiencia muy bonita. Está muy divertido todo. Hay mucha fiesta, mucha celebración en todas partes. Que se está disfrutando sanamente. No veo bebidas alcohólicas que es algo bueno. Y creo que con eso estamos avanzando mucho en nuestro país porque se necesita fomentar mucho el vivir sanamente junto a nuestra familia. La estamos pasando bien en el Paseo del Calvario. Bueno, pues que los esperamos aquí en Paseo del Calvario porque está muy bonito y que sigan haciendo más eventos así. Bueno, está muy bonito la presencia de muchas personas. Me imagino que el show está muy interesante. La verdad es que es un lugar recreativo donde venimos todos a pasear independientemente de nuestros pensamientos, nuestra ideología. Lo importante es que la pase bien el usuluteco. Bueno, hay que apoyar a los nuestros. Las personas que luchan día a día por venir al paseo a vender sus productos, tenemos que apoyarlos. Eso no tiene color, no tiene precio. Tenemos que hacerlo. Pero como buenos usulutecos tenemos que ser agradecidos, apoyarlos nuestros y ayudarlos entre nosotros para sacar adelante un usulután. Sí, les invito a todos los hermanos y amigos de aquí de un usulután para que vengan todos los sábados a deleitarse en el Paseo del Calvario. Es muy bonito. Yo siempre todos los años vengo a disfrutarlo porque vengo con toda mi familia y me encanta. Sí, les doy muchas gracias por la celebración que nos hace a todos porque nos toma en cuenta todas las madres. Y felicito al alcalde por haber traído al grupo. Con Piela siempre ganamos. Y yo me acuerdo que a mi tata me decía, hasta las caricaturas él me escogía. Unas caricaturas bonitas. ¿Se acuerdan aquella cosa de... Aquellas caricaturas de... ¡Thunder! 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 ¡Oh, qué bonito! ¿Se acuerdan aquella caricatura de... ¡Imán! ¡Por el poder de Race Hall! Chira me gustaba a mí. A mí la chira me encantaba. La princesa Guerrera. También habían otras caricaturas. Los Transformers. Esas eran caricaturas sanas. Un saludo a los buenos amigos de Usulután. Con mucho cariño de parte del flaco Frank. Agradecerle infinitamente por su cariño y su apoyo. Gracias también al señor alcalde, conocido como Piedra. Del flaco Frank para Usulután. Con cariño. Chau, 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 chau.